Me cansé de tus malos tratos, me cansé de tu amor barato, me cansé de seguir creyendo en este amor. ¿Qué más da? Tu telenovela se acaba, lo que sientas a mí me da igual, ya no quiero volverte a mirar. Por aquel amor que yo te di, nunca lo supiste valorar. Las falsas caricias que me dabas en las noches de pasión, la ilusión de ser el dueño de tu amor, con mentiras rompiste mi corazón. Un shock de tequila, la salud de la ingrata que me dejó, que pisó y destrozó mi corazón, y anda por ahí diciendo que soy yo.